Y bueno, las que andan felices de la vida son nuestras queridísimas amigas de Pandora. Ay, no es para menos, pues celebran en grande 30 años de carrera y además preparan un discazo de agasajo. Isabel, Maite y Fernanda se mostraron divertidas y dispuestas ante la lente de Olga Laris durante la sesión fotográfica del grupo para la portada del disco con el que celebrarán tres décadas de trayectoria artística. Para Pandora no todo fue miel sobre hojuelas y así lo explicaron. La paso muy mal porque no soy modelo, me explico y cuesta muchísimo trabajo y eso. Cuando estoy con ellas, la verdad es que es dos mil, no digo ni cien, dos mil veces más fácil. Cuando te dicen párate tú sola es igual que cuando tienes aquel cantante que está acostumbrado a estar con su guitarra y le quitan la guitarra y le dicen ahora párate a cantar, pues las manos le sobran. Ya ha superado el nerviosismo, las intérpretes de Cómo te va mi amor, Solo él y yo y No lastimes más, entre otros muchos éxitos, compartieron que muy pronto lanzarán el disco con temas inéditos con el que celebrarán sus primeros 30 años de trabajo. Nos atrevemos a decir que es un sonido que desde nuestros inicios ha existido, ese color de voz pandoresco, ese juego de voces que estamos haciendo, tiene esa similitud con nuestros discos primeros. Tiene una vibra muy especial el disco porque estamos en este, o sea no es lo mismo que yo te vea aquí a que nos pongan un vidrio y esa vibra yo creo que se va a reflejar muchísimo en el disco. El grupo Pandora está de fiesta y agradecido con el público que las ha cobijado a lo largo de su carrera. Gracias por festejar con nosotras estos 30 años y el festejo de que ya sale nuestro primer sencillo, sencillo perdón, Demasiado Cielo de Pandora 30. Hoy en todos lados. En la cámara Francisco Chávez, Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.